Y estamos acá en la función de prensa de Bien Argentino, en el Teatro Apóleo. ¿Y con quién? Con el señor Iripino, un genio. Pero muchísimas gracias, la verdad que un placer. Bueno, ya está, ya nació. Terrible. Ya nació este espectáculo, con mucho que ver, y aparte nosotros estábamos recontra en Prendido Fuego, imagínate que era el doble de calor, pero un espectáculo que la verdad, yo estoy muy feliz de ser parte de este show, de participar y ser parte de este elenco, ser como una pieza más, donde también genera emoción y bueno. La gente te ama. No, no, la gente una cosa increíble y aparte yo creo que también son los años de trabajo que uno tiene y agradecer de todo lo que uno ha hecho y lo que sigue haciendo, lo que uno tiene que aprender, ¿no? Yo soy un agradecido desde que empecé a hacer teatro, después de mis años con Susana Jiménez y después, bueno, todo el bailando, bendita, todas las cosas que he hecho, de todo saqué cosas buenísimas y hoy las tengo acá y la gente yo creo que una de las cosas que también rescata de la persona es que uno no ha cambiado la experiencia, yo sigo siendo un tipo, ¿cómo soy? Humilde. Por eso, yo siempre digo que lo actoral lo dejo para el teatro, lo demás después hay que ser como, tanto en la tele como en el teatro y para mí el teatro es mágico, es mágico. Y hoy el aplauso y la devolución de la gente fue increíble. La piel de gallina se me ponía, escucharte cantar, pero terrible. Sí, para la gente es como medio, algunos novedosos porque bueno, conocen a un iripino, viste que en un momento hago soy lo que soy. Todo el mundo esperaba verte bailar. Bueno, pero en un momento salgo de blanco, hago soy lo que soy porque dije, déjame poner esa cosita de baile. Sí, no podía faltar. Y a Ángel le gustó la propuesta y me dijo, dale, 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 y dijimos soy lo que soy, me parece que un tema que justo tapa lo que está sucediendo hoy, estoy feliz. La verdad que, como digo en todas las notas, empachado de felicidad. Te alegro mucho, te refelicito. ¿Algún proyecto nuevo aparte de esto? Contanos. Mira, por el momento me estoy dedicando a esto y posiblemente hagamos una presentación de un espectáculo que va a ser, aparte, que se llama Paralelo, que es un espectáculo para enamorados, que se llama Románticos, y es un espectáculo para unir a las parejas. ¡Ay, pero qué lindo eso! Muy bueno, aparte es que va a haber con telegramas en la mano, no, no puedo contar más. Bueno, primicia genial, señores, primicia de Uripina. Es un muy lindo show con todas las canciones que vas a ir recorriendo, las parejas van a ir recorriendo distintas situaciones. O sea, las peleas, los divorcios, cuando... Pero tiene un final muy feliz el show, y las mesas van a estar muy puestas al estilo por lo que debemos hacer, tipo concert, donde el hombre ya en la entrada tenga una sorpresa para la mujer. ¡Guau! ¡Linda! ¡Está lindo el proyecto! Y yo creo que con estas dos cosas, tengo una propuesta de tele para conducir, pero no sé todavía, estas cosas están por verse, pero quiero terminar esto, esto es la primera actividad que me quedo acá en Buenos Aires en la temporada, después de diez años de hacer... Que extraño también, porque acá en Mar del Plata fueron unos pilares muy importantes. Pero bueno, también está buena la experiencia y de estar en tu lugar. Y bueno, y acá estamos, y invitamos a todos a que vengan a ver de miércoles a domingo, bien argentino, los sábados dos funciones, acá en el Teatro Apolo. Y la verdad que es un espectáculo, no se lo pueden perder, porque yo creo que es una integración entre el público y los artistas. Terrible, todo. Terrible. Muy lindo, muy lindo, muy emocionante. Gracias por venir, les deseo a todos ustedes un súper, súper ánimo. Chau. Gracias, Marta. Chau. Gracias, Marta. Gracias, Marta.